A usted paisano que mira desde atrás del alambrado y recordando el pasado seguro que ahora suspira a usted que todavía tira un peón como cualquiera y aunque tal vez la cadera ya no esté para el tirón no cualquier mancarrón se le va a ir cambiando para este viejo trompillero, para este amigo jinete vayan acá al frente de este saludo casuero a usted que es ajeno entero que le verá el coraje no comenta en un traje si el pico no tiene rollo porque también el rollo que distinto salva a usted viejo domador de recuerdos de tiempos siglos en ese fuego encendido chamo que ha pasado conoce como el mejor por lo tanto que ha domado lo que es fuerte reservado lo que es pico de trabajo si está manso de abajo o si es que está saco chavo para usted viejos hogueros con los campos argentinos en los trabajos más finos de un artista en el puero para usted viejo resero que en uno y otro viaje anduvo en tantos parajes con trompillos por delante que hasta conoce distante de cada pingo el pelaje para usted también abuelo que feliz y sonriente hoy ve su nieto presente entre rodaje y mi huelo cuando a nosotros el pelo también nos quede persino dejemos abierto el camino del dichoso coronel entonces se podrán unir para siempre los argentinos a usted también abuelita la de la mano callosa como madre bondadosa jamás le faltó a la hija hoy que vino de visita le dejamos esta flor a usted que con tanto amor luchó por hijos y nietos con el mayor de los respetos le rendimos este honor y a madrina o al sancerro pido licencia al cauchaje para rendirle homenaje al inmortal Martín Piero a Hernández que en el destino elección en dos ocasiones sin que valga las razones del tiro en un despojo cada gaucho un desalojo en pago de tantas acciones gracias José Hernández por esa obra manchaza que simboliza una raza como el ejemplo más grande y si es que uno al que mande como usted supo pedir queda un camino elegirse el gaucho de corazón defender la tradición que nunca llegue a morir gracias 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 ảo